¡Hola, Perú! Algunos de los suscriptores de este canal, como ya sabrán, a veces hacemos videos de terror y leyendas de marabatío. Ya que yo nací y crecí en ese lugar, un lugar genial y con muchos lugares con historias paranormales y enigmáticas. La mediana ciudad que alberga cerca de los 100.000 habitantes es fascinante, creciendo en mancha urbana y población año tras año significativamente. Lo que estás por ver debe ser tomado como simple entretenimiento. Todo lo que se mencionará a continuación es abarcado desde hechos históricos, sucesos populares y, por supuesto, cosas desde el lado más oscuro de marabatío. Prometemos solo menciones relevantes, dignas de ser abarcadas en uno o más videos, pero todo dependerá de ti, de su apoyo a este video y al final dejaremos una pequeña pero humilde meta de likes. Comencemos. El Mirador Después de que el ayuntamiento ordenara el derribo del viejo Mirador, que fue construido en la época del Virreinato, que se encontraba en el ahora llamado Jardín Juárez, Don Antonio Balbuena Barahona, mandó construir con urgencia un nuevo mirador, allá por los años de 1870, que es el que conocemos de estilo neoclásico ubicado en la calle Aquiles Cerdán. ¿Por qué era necesario construir otro mirador? Simple, ornato y vigilancia. De entre la gente de la alta sociedad, tenían que cuidarse entre ellos. ¿De qué o de quién temían estas personas? Te estarás preguntando. Se dice que en aquella época, bandoleros que iban de paso asolaban a la comarca de Marabatío. Y por medio del mirador se podían adelantar a esconderse o resguardarse, antes de que aquella gente entrara al pueblo. Como dato extra, en la casa donde ahora se encuentra el mirador, se hospedaron Santa Ana y Maximiliano de Amsburgo, aclarando que esto pasó antes de la construcción del mirador. Túneles en el centro Estos posibles rumores se conectan con el puesto anterior. Y es que, se dice entre la gente que los túneles se construyen en aquel entonces, premeditadamente para huir. En caso de cualquier conflicto, ya fueran bandoleros que llegaran en busca de violentar la comunidad y robarles, o alguna guerrilla o disputa. Se cuenta que túneles conectaban el mirador con la parroquia de San Juan Bautista, principalmente. Algunas personas más afirman que hay más conexiones con otros puntos importantes del pueblo, como la iglesia de San Miguel, y claro, con el mismo fin de estrategia de defensa y de huida. Por supuesto, lo de los túneles no está confirmado por los historiadores. ¿Mito o realidad? Tú decides. Si tienes más información respecto a esto, por favor, coméntalo. La carreta fantasma A través de los años, un grupo selecto de personas que residen entre las calles Galeana, Álvaro Obregón, la calle del Jardín Principal, Melchorocampo, y parte de la Avenida Madero, han sido testigos del temible paso de la carreta fantasma. Pero, ¿sabes la historia detrás de esto? Aquí y ahora la tocaremos brevemente, ya que si quieres verla más a fondo, hace años en uno de los primeros videos del canal, abordamos este tema. Dejaré un link en la descripción por si quieres verla. Ahora sí, continuemos. En algún punto muy lejano de la historia de Marabatío, la comunidad católica organizaba la representación de la crucifixión para Semana Santa. Misteriosamente, un hombre se ofreció voluntariamente a llevar piedras y madera, entre otras cosas. Cosas que ocupaba la parroquia de San Juan Bautista y sus organizadores para llevar a cabo la representación. El hombre prometió todo esto como una ofrenda al Señor, con un motivo, la disolución de sus pecados y un posterior agradecimiento. Pero nada de eso sucedió. El hombre no se apareció y la gente de la iglesia, que quedó esperando lo prometido, lo tuvo que resolver por su propia cuenta. Cuando se dice que el hombre falleció, la gente comenzó a escuchar por las madrugadas una carreta vieja, como la de aquel hombre que deambulaba por el pueblo. Quienes se armaron de valor y se asomaron por curiosidad, cuentan el arrepentirse y haber sentido el gran terror de haber salido y encontrarse, con el macabro espíritu del hombre de la carreta. ¡Gracias! 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 Asesina serial y brujería. Allá por los años de 1800, se encontraba la Casa Encantada. Así era conocida una antigua vivienda, cual era habitada por una misteriosa pero hermosa mujer. Ella de apariencia culta y refinada, cabello largo y negro, rostro y cuerpo capaz de cautivar a cualquier hombre. Se le describía como una persona seria, solitaria. No hablaba con nadie en el pueblo y prácticamente nadie sabía nada de ella. Pero era conocida por salir a hacer sus compras en los mercadillos y negocios locales. Las personas comenzaron a notar que, en diferentes días, la mujer platicaba con varios hombres, los abrazaba, besaba y, finalmente, los pasaba a su casa. La cual se encontraba justo donde al día de hoy es conocido como el Jardín Juárez. Obviamente que, para el pueblo, todo lo anterior era muy mal visto y más, para aquella época, un día con uno, otro día con otro varón y así sucesivamente. Entre las conversaciones de las personas y el admirarse del actuar de aquella bella mujer, alguien encontró algo muy curioso, del cual los oyentes confirmaron estar de acuerdo, y es que nunca veían salir a ninguno de aquellos hombres de la casa encantada. Les extrañó, pero no le dieron mayor importancia. Pasaron los días y, aunque nadie sabía nada de la extraña mujer, ni de actividad en aquella La Casa Encantada, la sociedad siguió su vida normalmente y aquel asunto ya les pasaba casi desapercibido. Hasta que, un día, uno de los pobladores se acercó para confirmar algo que le pareció haber notado a la distancia, y es que de la casa encantada se emergían fuertes olores fétidos. Esta persona le avisó a sus conocidos, quienes se alarmaron y decidieron ir a la iglesia para poner al tanto al señor cura, el cual hizo un llamado a su comunidad católica y a las autoridades locales para arribar a la casa encantada. Cuando por fin lograron entrar, vaya macabra sorpresa que se llevaron. Dentro de esa casa encontraron en una esquina una pila de huesos humanos y demás partes en muy avanzado estado de descomposición, además de símbolos satánicos en las paredes y finalmente sirios sobre una estrella de cinco picos en el piso, obviamente todo apuntando a brujería y satanismo. Ahora, déjame contarte lo más perturbador. Todo lo anterior está documentado y es completamente real. Y para sorpresa de todos, la misma estrella nunca pudo ser borrada del centro del Jardín Juárez y vaya que se ha intentado borrar varias veces del concreto. Si quieres seguir más de cerca esta historia, dejaré un link en la descripción. Si este video te ha gustado y quisieras ver una segunda parte, como mencioné al principio, ayúdanos a llegar a 500 likes en este video. Marabatío tiene más de mil y un temas como los anteriores que posiblemente no conozcas y que sean dignos de aparecer en una segunda parte del iceberg de Marabatío. Si el video te gustó, por favor, compártelo y deja tu like. Eso nos ayudaría mucho para seguir creando videos así. Si tienes una historia aterradora o quieres sugerirnos temas para otro iceberg o para algún otro video, escríbenos a Quiero mandar un fuerte abrazo y agradecimiento al escritor e historiador de Marabatío, Julio César Morales Torres, por la información. La excelente ambientación musical pertenece a Repulsive. Link en la descripción por si quieres seguirlo. Por favor, suscríbete a este canal. Yo soy Abad y te deseo Lindas pesadillas.